Muy bien, hemos invitado en esta mañana a Mariana Correa, que es de la Dirección de Seguridad Ciudadana, a quien le agradezco mucho. Hemos estado conversando bastante internamente sobre el esforzado trabajo que les ha tocado desempeñar este fin de semana, especialmente en la zona de Cotaúma. Pero bueno, a ver, usted nos va a contar más detalles. Pues sí, el trabajo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, hemos estado todo el fin de semana. Bueno, en realidad nuestro trabajo es constante toda la semana, particularmente este fin de semana, pues lo hemos dedicado también a la preentrada en Cotaúma. Sin embargo, hemos estado en otras actividades económicas, tanto en San Antonio, periférica, controlando campos deportivos, actividades económicas de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, tanto legales como ilegales, de los distintos macrodistritos del municipio paseño. Bueno, nosotros estamos bajo esa premisa de precautelar la seguridad ciudadana y pues ese es nuestro trabajo. A ver, tengo el dato de que se sorprendió un lugar con 110 personas, de las cuales 46 eran menores el sábado. Tal cual. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento ya desde hace varios meses atrás. Pensábamos nosotros que la actividad donde se ha desarrollado este evento era un domicilio particular, pero ha sido también sorprendente para nosotros verificar que era un predio, un bien inmueble, donde solamente estaba destinado para este tipo de actividades. ¿No era una fiesta particular? No, por supuesto que no. Recuerda usted que al momento de que se cobra una entrada, ya es una actividad económica completamente fiscalizable por el gobierno autónomo municipal de La Paz. Más aún, cuando existe la sospecha de que existen menores de edad en situación de riesgo. Y desde luego, el consumo de bebidas alcohólicas es una situación de riesgo. Entonces, le decía yo que hemos venido haciendo seguimiento a varias actividades de este tipo. Recordarán que ya desde el año pasado, el anteaño pasado, se han verificado actividades como la Sex Party, por ejemplo, donde habían menores de edad. Hemos estado en varias de este tipo de actividades. Pero en particular, de este predio que se encuentra aún en la avenida del Libertador, pues hemos hecho un seguimiento desde hace ya varios meses, quiero decirlo. Ni siquiera hace unas semanas, sino hace varios meses, en que hemos ido verificando y hemos ido haciendo seguimiento. Puesto que, lastimosamente, además, que es otra situación de riesgo, funcionan a puertas cerradas. Lo cual complica un poco el trabajo de los funcionarios ediles. Sin embargo, pues esta vez sí hemos logrado ingresar. Hemos ingresado también en compañía, por supuesto, de la policía boliviana. Y la intendencia ha verificado la existencia de bebidas alcohólicas. Se ha realizado, desde luego, el decomiso de estas bebidas alcohólicas. Pero lo más preocupante aún es que la policía ha verificado que dentro del predio existían indicios de consumo de sustancias controladas. Se han encontrado poros de marihuana, se han encontrado también indicios de cocaína, ¿no? Y lo decías bien tú, de 110 personas que se encontraban en el lugar, pues la mayoría eran menores de edad. Menores de edad cuyas edades oscilaban desde los 14 hasta los 17 años. ¿Qué momento entran ustedes? ¿A qué hora logran entrar? Nosotros hemos entrado aproximadamente a las 8 y media de la noche. La actividad estaba invitada desde las 7 de la noche. Nosotros hemos, como te decía, no es fácil ingresar. Hemos hecho un trabajo de inteligencia para el ingreso. Y 8 y media hemos intervenido en la actividad. Y bueno, 8 y media, 110 personas. La Defensoría de las Niñas y Adolescencias del municipio, desde luego, ha estado presente con nosotros para verificar también, no solamente la minoría de edad, sino también que no se vulnere ningún derecho de estos menores de edad. Es así que nosotros hemos trabajado de manera conjunta, de tal manera que la Defensoría ha realizado las medidas socioprotectivas correspondientes establecidas por la ley 548, a fin de que estos menores de edad puedan retirarse en compañía de sus progenitores adultos responsables, previamente verificando desde luego la filiación. Pero aquellos otros menores de edad, los cuales han sido nueve exactamente, que no han recibido la llegada de sus progenitores al lugar, pues han sido remitidos a nuestra línea 1, 5, 6. Para nosotros es placentero que cuando realizamos este tipo de actividades, la mayoría de los papás, de las mamás que acuden al lugar por sus hijos, pues asumen esta medida con agradecimiento hacia nuestro trabajo. Puesto que muchos de ellos, muchos de ellos no sabían siquiera dónde estaban sus hijos. Algunos decían, pero si tú has sido un 15, pero si tú estabas en la fiesta de graduación de tal o cual colegio. Claro, o estabas en la casa del amiguito. Tal cual. ¿Qué pasó con los organizadores? Los organizadores fueron remitidos por la policía a instancias policiales. Seguramente ellos podrán ampliar el informe en cuanto a las acciones. ¿Ya son adultos? Sí, 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 son personas adultas. Fueron cinco personas remitidas a instancias policiales. Una de ellas una mujer. Pero también, bueno, precisamente te agradezco la pregunta, porque uno de los papás que fue a recoger a su hija, pues informó que en ese momento se estaba trasladando a las instancias policiales para ya hacer una denuncia formal en contra de estas personas. Porque, bueno, él se dio cuenta que su hija ya había ido dos veces a la actividad en este último mes, en el mes que acaba de pasar. Entonces, obviamente, al ver el señor, porque nosotros en algunos de los casos, los papás no estaban crédulos ante las cosas que habían al interior. Y han verificado, han verificado las bebidas decomisadas, el recojo de estos otros servicios que ha tenido la policía. Y pues han quedado sorprendidos. Y desde luego han querido asumir las medidas. Por supuesto. ¿Y cada cuánto se llevaba adelante estas fiestas? En el caso particular de este domicilio, por lo menos eran dos al mes. Dos al mes. El costo, para adolescentes de 14 años, yo no lo considero bajo. Las entradas costaban desde entre 40 y 50, 30, 40, 50 bolivianos cada manilla. En preventa en algunas ocasiones y en puerta es más alto el costo. Pero además tienen derecho al consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, hemos verificado que tenían yardas, embudos para el consumo de bebidas alcohólicas. Y, ¿sabes? Lo más preocupante es que el lugar mismo está al borde de un río. Entonces, incluso cuando nosotros hemos ingresado, ha sido tan minucioso el trabajo que hemos hecho. Porque lo hemos hecho hasta por teleférico para ver cómo eran las condiciones. Claro. Porque sabíamos que habían menores de edad en el lugar. Entonces, hemos tenido que tener cuidado para incluso bardear, porque los adolescentes, tal cual lo habíamos pensado, querían salir por el río. Querían escapar por el río. Imagínate a las 8 y media de la noche, por la pendiente, oscuro, muy peligroso. Con consumo, más aún. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy buen trabajo, esforzado. Gracias por venir acá. Entiendo que has estado hasta las 2 de la mañana con la gente de la alcaldía trabajando. Y darse este tiempito para explicarles a los padres que tienen que cuidar a sus hijos, que tienen que saber dónde están, es muy importante. Te agradezco mucho. El agradecimiento es nuestro, la corresponsabilidad de ustedes. Nosotros tenemos programas como Familias Fuertes, Jóvenes Líderes en Seguridad Ciudadana, pero desde la familia, el primer factor de protección es lo primero que nosotros estamos buscando para trabajar por ustedes. Gracias, buen día. Tomen en cuenta estas recomendaciones. Y ahora nos vamos...